Si, si, jure, así que, vamos, hey, chamaní, jure, rumba, dice. Estamos locos, no es locos, no tengo nada, nosotras hacemos música propia. Nosotras hacemos lo original. En Barrios Altos nos quieren mucho, en Los Olivos y en La Molina, en Cartagena y en la Florida. Nosotras hacemos música linda. Manos para arriba y cese que te gusta bamba, se te gusta la regla, eso también. Pero qué culpa tengo yo, que tú no puedas componer. Yo, 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 yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, sé que te gusta bamba, pero yo de Lima soy el que manda. Sé que te gusta bamba, sé que te gusta la regla. Pero qué culpa tengo yo, que tú no puedas componer. Y mira, qué pena, qué pena, qué pena, que me conquista de mala manera. Tú sabes que el latido dura, porque el tren bala es lo que ahora suena. Sé que te gusta bamba, sé que te gusta la regla. Tú te gusta bamba, pero qué culpa tengo yo, que tú no puedas componer. Y mira, te pasan las vidas hablando, presumiendo lo que no es así. Con mi música, yo te haré feliz. El mamba. Ja, ja, ja. Si tú querías timba, timba, te vamos a... Así que ten cuidado, nena. Porque lo mío se te pega, no se te cuela. Y si te metes por la bañera, candela, candela. Rego, esto es candela. Todo el mundo. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Hey. Oh, yeah. Oh, sí. Oh, yeah. Si te tiras tú más pa'lante, ahora te lo tiro atrás. Aldo César. Porque soy un changaní. Arriba los changaneros, los maimeros. Con la mano arriba, con la mano arriba. Changa, changaní, agüí y yo. A mí me dicen así. Agüí y yo, agüí y yo. A mí me dicen así. Porque tengo el swing. Así que. Changa, changaní, agüí y yo. A mí me dicen así. Ay, yo no sé qué pasa de tu corazón, mujer. Cuando el tremala no se encuentre aquí. Changa, changaní, agüí y yo. A mí me dicen así. Changaní, agüí y yo. Eso sí. Así que. ¿Para qué tú me llamas? ¿Para qué? Yo soy africano, yo vivo en el monte. ¿Para qué me llamas tú a mi mujer? Yo soy changa, changaní. La gente de los barrios, mira, me conoce. Yo soy africano, yo vivo en el monte. Tengo, tengo sentimientos como si fuera no soy. Yo soy changa, changaní. Tienes muchos daos, hay muchos daos. Tienes muchos daos. Yo soy africano, yo vivo en el monte. La gente del mundo entero reconoce mis talentos. Yo soy changa, changaní. Más más arriba, más más arriba, ahí sé. No quiero copiadera. Cuidado. No quiero copiadera. Mano pa' arriba en las mujeres y la que está soltera. No quiero copiadera. Oye. Dispara y tira lo que quiera. Oye. Si piensas que me vas a hacer daño, cuidado con el tipo que se llama el rayo. Ahí no quiero copiadera. Oye. Dispara y tira lo que quiera. Por eso. Toro mataí, toro mataí, toro mataí. Ey, ey, ey. Ahí no quiero copiadera. Vamos. Dispara y tira lo que quiera. Dicen, bailen bien, a que que baila, Ana. Báilen bien, la candela. Ahí no quiero copiadera. Dispara y tira lo que quiera. Oye. Bailen bien, a que que baila, Ana. Báilen bien, bailen bien, reza. Ahí no quiero copiadera. Y mano pa' arriba en las mujeres y la que está soltera. Ahí no quiero copiadera. Dicen, nosotros somos la candela. Ahí no quiero copiadera. Dicen, nosotros somos la candela. Ahí no quiero copiadera. Dicen, nosotros somos la candela. Ahí no quiero copiadera. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. La tía Susi que ola. Ahí no quiero copiadera. Dicen, nosotros somos la candela. Ahí no quiero copiadera. Oye, por eso baila como quiera. Ahí no quiero copiadera. Dicen, nosotros somos la candela. Ahí no quiero copiadera. Dispara y tira lo que quieras. Abrazo Baranita y el Prío Padre de Susi. Felicidad. Aldo César.